Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy otra vez por aquí por el canal Hoy lo que os traigo es un haul de ropa Bueno, en general, ropa, zapatos, algún bolso De lo que he hecho, de las compras que he hecho en este último mes Todo es de nueva temporada Más o menos os diré los precios de los que lo tengan puesto Pues los diré y los otros más o menos os los digo Porque la verdad que para los precios Sí que me suelo acordar de lo que me cuestan las cosas Y bueno, pues nada, espero que os guste y empezamos Bueno, no voy a seguir un orden de más o menos cuando lo compré Porque la verdad que no lo recuerdo Así que nada, voy a empezar con esta falda Bueno, esto sí que lo compré hace bastante tiempo Porque, a ver si lo es Esta falda que es de polipiel Es de talle alto, o sea, es para llevarla lo que es pues a la cintura Y es de Zara, me la compré en rebajas En esto que ya queda al final, al final En saldos de final de rebajas ya en septiembre Porque era septiembre ya Y me costó 6 euros, 5,99 Y la verdad que me gustó Porque no tenía así ninguna con vuelo De polipiel Y además en este En la combinación de verde militar Y color crema Así que la verdad que está muy chula Ya la he estrenado Además, pues eso, me la combino bien Con una camisa vaquera como esta O con una camisa blanca Con botines La verdad que está súper chula Y es diferente Además que fue una ganga, vamos Luego, lo siguiente que me compré Que ya los que me seguís en Instagram O por el blog ya me lo habéis visto Pero bueno, como es de esta temporada Pues os lo enseño Que es esta falda de antelina De Pulambian Me costó 22,99 Pero recordad, 23 Bueno, yo lo voy a redondear Porque yo eso de 22,99 Todo con 99 La verdad que, pues no Yo lo redondeo a lo alto Que total, por un céntimo es lo que es Así que nada, me costó 23 euros Y me encanta O sea, estoy encantadísima con esta falda Es súper chula Además es como Como inspirada en una que es súper famosa Que la llevan un montón de bloggers de ASOS Que sí que es de ante Y cuesta como casi 80 euros Y pues la verdad no me voy a gastar 80 euros De una falda que es así tan Que no es una básica, ¿vale? Que es una falda que a lo mejor Pues eso, que se pasa de moda enseguida Y le vi esta Bueno, me gustó una de Zara Que costaba 50 euros Que era de pie Que era muy bonita Pero es que vi esta en pool Y me gustaron muchísimo más Los colores Y vamos, el precio muchísimo más Así que estoy súper encantada Y veréis algún look más Con esta falda en el blog seguro Luego, bueno Las que no lo sabéis Yo soy de... Aunque vivo en Valencia Soy de Albacete Toda mi familia es de allí Yo también Y bueno, pues Siempre que puedo En feria Que es en septiembre Del 7 al 17% Para todo el mundo Que no hayáis ido Perdón A la feria de Albacete Tenéis que ir Porque No es porque yo sea de Albacete Pero es que Es la mejor feria del mundo Y los que van Pues lo Lo saben Y me lo dirán Y me lo corroborarán Corroborarán seguro Y nada, pues fui Me fui, nada Ya ves Un sábado volví el domingo Pero aproveché Y siempre Que voy Pues siempre cae algo Porque es la tradición Que te feries algo Y bueno Vi este bolso Y la verdad que Que me encantó Es súper chulo Es así tipo saquito Que lo puedes cerrar Negro Con cuentas doradas Y el cordoncito La verdad que Es súper chulo Y a mi me encantan Un montón Este tipo de bolsas Este tipo saco Aparte es que Vale tanto para verano Como para invierno Y la verdad que Es súper chulo Y me costó 9 euros Creo O sea Súper bien Porque de normal Estas cosas en los mercaditos Y todo esto Suele ser más caro Bueno Otra cosa Que os enseñé por Instagram Y por Facebook Y por mis redes sociales Pero solamente os enseñé El envoltorio O la caja Pero no os enseñé Lo que había Que bueno Esto fue un regalo Y Y bueno Tardaba la verdad En ponérmelo Mira que llevaba tiempo Queriendo Este Bolso Y la verdad que Bueno Pues eso Es Este bolso De purificación García De piel Con la bolita aquí Con flecos Es un básico negro Acolizado Con la Con la cadena en dorado Y el interior Es así en rojo Típico de purificación García El modelo es El salón de té O homenaje Salón de té O algo así Si no recuerdo mal Y la verdad que Es súper contenta O sea Es que lo he usado Un montón ya Porque es que es un Es un básico Que no Que no pasa de moda Y Y súper bien Luego hace un montón De tiempo ya Que todavía lleva La etiqueta puesta Porque no lo he estrenado aún Porque tenía un montón De ganas de estrenarlo Pero luego al final Con tanto follón Pues No he tenido la oportunidad Es este Turbante De Esta de varios Que El otro día Fui a O sea Esto me lo compré Hace más de un mes Un mes y medio O dos Y Y bueno El otro día fui a hacer De varios Ayer Y todavía lo seguían teniendo No en todos los colores Que había al principio Porque había en color mostaza En color burdeos En color Así como coral Había un color Con un montón de colores Y ahora no los tenían todos Por lo menos En la tienda que yo fui Pero bueno Yo lo quería negro Porque es más básico Y Y es súper chulo El precio son 5,95 Y Y bueno Pues para llevar con algún vestido Así tipo Más de inspiración Oriental O griega Tal Para alguna boda Para algún evento así Pues la verdad Que siempre va bien tenerlo Y siempre Tiene muchas ganas De tener uno Y esa fue La ocasión Luego Vale Voy a seguir Con la ropa Lo siguiente que me compré Fue ayer Fui de compras Con una amiga Y tenía vista esta camisa Porque es que De verdad Estoy tan encantada De que haya vuelto La tendencia De los 70 Y que todas las tiendas Estén plagadas De estampados De flores De flecos De volantes O sea Es encantadísima Y tenía esta camisa Ya fichada En Zara Y me la llevé Porque estoy enamoradísima Que es esta camisa Vale Que tiene Todo lo que es el escote Lleno de volantes Aquí lleva Un botoncito Que lo puedes abrir O no Para según quieras Y los Las cuerdecitas Estas que se atan aquí Hacen un lazo Y luego Lo que me encanta También son las mangas O sea No me digáis Que estas mangas No son una preciosidad Bueno Yo es que estoy enamorada De esta camisa Que estoy deseando Estrenarla ya Deseando Y me parece súper chula Me parece un básico Y su precio es De 22,95 23 euros Vale Y me cogí la talla S Bueno Os iré dejando También Pues esos clips De las prendas Y de los accesorios Puestos Para que veáis Cómo quedan Y así os hagáis Medida también Pues del tallaje Y de Y de cómo quedan puestas Luego Hace también Como tres semanas O por ahí Un mes No sé si todavía Estará en tienda o no Supongo que sí Me compré Este vestido Color así Naranja Teja Que se lleva un montón ahora Que ya estoy encantada Porque en naranja Es mi color preferido Y me compré Este vestido Que también lleva Las mangas así Acampanadas Así Y bueno Es todo así Con vuelo abajo Y en la parte Del escote Lleva como Un cordaje Aquí Unas cuerdas Y bueno La verdad es que Este vestido Es chulísimo Es de Lefty Y me cogí la talla S Y me costó 17-18 euros Creo 17-18 euros Por ahí Más no Y bueno Súper contenta también Luego También En Instagram Que es la única foto Que he subido en Instagram Después de todo este mes y pico Sin subir nada Ha sido de estos zapatos Porque me enamoré Porque como os digo Me encanta La tendencia setentera Y son estos zapatos De Zara No sé si aquí se pueden apreciar Que me encanta El tacón Que le enseño uno Me encanta el tacón así Tan ancho Y asimétrico Que es más estrecho de arriba Más ancho de abajo Que tiene Bueno La verdad que Todas las cuerdas Porque esto luego Lleva las cuerdecitas Para tratarlas Al tobillo Y me encantan O sea No puedo estar más contenta Con estos zapatos Son de trafa De trafa look Me costaron 39,95 40 euros Y son súper cómodos O sea Muy muy cómodos Yo Tenía miedo De que fueran incómodos De que me apretaran O que me rozaran Porque siempre Los zapatos Que tienen así Es toda la caña Así tan alta Y con cuerdas Me suele rozar aquí Y la verdad que Que de momento Ningún problema Luego Más zapatos Porque es que Miram ha dado Por los zapatos Y Pero bueno Estaba renovada Porque es que Jolín Cuando saqué Todos los zapatos De invierno Y vi que todo Lo que tenía Era negro Botines negros Botas negras Y yo digo O sea Esta temporada Que se lleva Todos los colores Burdeos Tejas Naranjas Como voy a ir Con zapatos negros O sea que sí Que el negro Es un básico Que te vas a poder Poner siempre Pero me apetecía Pues no sé Comprar Comprarme Zapatos O cosas así En colores diferentes Y me compré La semana pasada Estos botines De esfera Espera Que os enseño así Para que veáis el tacón Es un tacón También así Ancho Son un poquito De caña Un poquito más alta No es baja Baja del todo La cremallera Es interior Y la puntera Así entre redonda Y cuadrada Que se llevará mucho Porque los zapatos De Zara Tienen la misma puntera Bueno Pues son estos de aquí Súper chulos Muy Muy cómodos Y Acabo de dar cuenta De que Tienen la tapa Rota Bueno Rota Que se sale Vamos Y los he puesto Una vez solo Y los he quitado La etiqueta Bueno Me pasaré por la tienda A ver si Puedo cambiarlos Y si no Pues los tengo que pegar yo No me han dado cuenta De eso Bueno Luego También Ayer lo que me compré Fue un sombrero Soy la loca También de los sombreros Y me compré Este En Primark Es un sombrero Normal De lana Con la cinteta negra Y es en color Verde militar Verde botella Que hace mucho tiempo Que quería uno Bueno Ahora es que me queda Muy mal Porque llevo coleta Y no me queda Pero bueno Es un sombrero básico Y costó 10 euros ¿Ves? En Primark Son más Son más sinceros Y lo ponen En el precio redondo Que es lo que tienen que hacer Luego en Primark También me compré Las típicas medias De Plumetti Que todos los años De nuevo Porque se me rompen Bueno no enseguida Porque la verdad Que las medias de Primark Para lo baratas que son Me duran un montón Pero bueno Ya las mías Se me rompieron Y Y compré otras 3 euros Me costaba Y ya por último Me compré estas botas Que Estoy en duda Necesito que me digáis Vuestra opinión Si quedármelas o no Me las compré ayer Porque a ver Yo tengo El año pasado Ya me compré unas botas Que bueno Si hagáis el blog Lo sabéis Lo habéis visto Unas botas de caña alta Que llegan por encima De la rodilla Todas de Como de antelina Y con tacón Y de punta Y bueno Estoy encantada con ellas Pero claro Al ser de tacón Porque además llevan mucho tacón Yo soy más de zapato plano O con poquito tacón Como habéis visto Y entonces quería unas iguales Pero planas Y me compré Estas ayer En Estradivarius Estas de aquí Que es una botas planas Alta, 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 alta Hasta la rodilla Que es Pues eso Toda la parte de delante Como de antelina Y la parte de detrás Como de Del tejido este elástico Y luego Llevo la crema ya del interior En dorado Y son estas A ver La bota me gusta Está chula Y es súper cómoda de llevar Pero claro Es que no sé Porque Mi amiga me dice Que me la quede Que sí Que es súper chula Que le encanta Mi madre me dice Que es que a ella no le gusta Ese tipo de bota tan alta Y que eso ya no se lleva Cosa que no entiendo Porque si está en las tiendas Es porque se lleva A mí me gusta Lo único que Pues no sé si De lo que es De la parte de arriba De la cadena de arriba Me la veo muy ancha O qué Cuando me la veáis puesta Me decís Que tal me la veis Y me veis que me sobra mucho De arriba O que es así Y que el efecto No queda feo No sé Necesito Una opinión Porque estoy muy dudosa Con estas botas No sé Que me gustan mucho Yo sé que les voy a dar uso Pero no sé si me acaba Pues eso Me gustan a lo mejor Que sean más Ceñiles a la pierna Como las que yo tengo De H&M Del año pasado Y bueno Estas son de Stradivarius Y me costaron 46 euros Vale 45 con Con 95 Y nada Esto ha sido todo Esas son todas Las compras Que he hecho Últimamente Creo que no me olvido nada Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso